Vamos a presentarle ahora un video que fue grabado el día 31 de marzo en la madrugada. Es el video del momento justo en el que se encontró el cuerpo sin vida de la pequeñita Polet Jevara Fara en su departamento de Interlomas, en Huitzilucan, en el Estado de México. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues ese día, peritos, especialistas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, estaban llevando a cabo una reconstrucción de hechos. Recordemos que hasta ese día, la Procuraduría estaba investigando la desaparición de la menor. Un perito, especialista en ingeniería civil, Jorge Rojas González, al hacer su trabajo y pasar justo por la habitación de la menor Polet, se percató de un olor extraño, un olor a humedad, mencionó ayer en una entrevista televisiva. Fue cuando él, Jorge Rojas González, entra al cuarto, empieza a revisar, levanta la colcha de la cama, esperando encontrar algo, y con lo que se encuentra es el cuerpo de la menor. A partir de ahí comienza ya otro trabajo de los peritos, y esto fue lo que las cámaras registraron en esos momentos. Por dentro. Oíste. 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 Apararon. 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 Tiene dos colchones Tiene profundidad Ocho Tiene dos colchones Con una altura total de ellos De 34 ¿Sí va? Sí A ver cómo es Las imágenes son fuertes Pero es justo el momento En el que los peritos Hacen su trabajo Y descubren por completo El cuerpo de la menor Luego de que Jorge Rojas González Perito especialista en ingeniería civil De la Procuraduría del Estado de México Encuentra Encuentra el cuerpo de la pequeñita El cadáver de la pequeñita También se han divulgado videos En los cuales se observa Las reconstrucciones de hechos Que hicieron los especialistas De la Procuraduría Mexiquense Este por ejemplo Es un momento en el que Una de las empleadas domésticas Explica cómo hacía el trabajo de la cama Y se ve también cómo Algunos peritos Pues aplicaban Químicos En un momento más Vamos a ver cómo Hacían pruebas de luminol Incluso Por ejemplo En este closet Debajo De la escalera Y es parte De el Trabajo Que se ha presentado ya Ante medios de comunicación